Amigos y amigas, amigas y amigos. Amigos, haz de los talleres del colectivo Voces Viajeras en Santa María de Tahuacán, Miravalle y San Miguel Teotongo. Hoy es nuestra tercera sesión del ARPA. Entonces, que tenemos por aquí, dedo anular y pulgar. Ok, recuerdan, ah sí, las instrucciones. Observa con detenimiento. Describe con tus propias palabras. Escucha con atención. Realiza cada ejercicio. Ok. Bien. Ya sabes, tienes que calentar antes de tocar. La cabeza, los hombros, la cadera, todo. Muy bien. Bien. Vamos. ¿Se acuerdan de este ejercicio? Sí, ahora vamos a hacerlo con el anular. El pulgar y el anular. Pues, vamos a ponerle. ¡Gracias! Ok ¿Sí? Moves uno, mueves un dedo Sin mover el otro ¿Sí? Mueves este dedo y este no lo mueves Este se queda quieto y este se mueve Mueves este dedo pero este se queda quieto En todos los ejercicios ¿Sí? Muy importante que lo realicen así Entonces ¿Se acuerdan? Puto Más cerca, más cerca. Más cerca, aún más cerca. Entonces este es Re, Si, Sol, Re, Si, Sol, Re. Re, Si, Sol, Re. También tiene un amigo. Re, Si, Sol, Re, La, Fa. Re, La, Fa, Re, La, Fa, Re, Si, Sol, Re, La, Fa. Re, La, Fa. Re, La, Fa, Re, La, Fa. Re, La, Fa, La, Re, La, Fa, La. Arpegio de Re. Y acordes de Re. Con... Re, La, Fa, Re. Re, La, Fa, Re. Re, La, Fa, Re. Re, La, Fa, Re. ok, cuando lo hayas logrado así con comodidad ya los dos, sol y re los hayas logrado juntar con comodidad bueno, cada uno, cada célula cada acorde por separado cada función vas a hacer esto sol re sol re sol 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 ¡Gracias! Lo vas a hacer muy bien Quiero que me digas cuál es la diferencia Entre Sol y Re Sol Re Muy bien Entonces Escala ¿Se acuerdan de Ok, pues vamos a hacer esto Pensándolo con la voz de arriba Pensándolo con la voz de abajo Si La Sol La Si La Sol La Si La Sol La Si La Re 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 Do Si Do Re Do Si Do Re Si La Sol La Si La Sol La Si La Si La Sol Y ahora Pues también ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Le Re 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 Do Si Do Do Re 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 Do Do Si Do Re 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 bueno, con esa mano muy alto bueno esta se llama escalas o sea, estas son es el intervalo de tercera uno, dos, tres una escala de terceras juntos si te vas sintiendo con confianza y sientes que sientes como león enjaulado puedes ir aumentando el número la amplitud de la escala jugando un poco la amplitud de la escala y si ya te sale con comodidad de esto a ver, yo quiero que me cuentes que es lo que pasa esto es diferente de esto que es lo que pasa suoco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Van a tener, si están inscritos, las partituras, todo el texto de esta clase, las definiciones, las cosas importantes en el documento que les vamos a enviar. Si no están inscritos, por favor, inscríbanse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chau!